Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Keren Bursin y Handercel están juntos de nuevo. Twitter está de humor festivo, es como. Se van a casar. Handercel y Keren Bursin, que se conocieron en la serie de televisión Senkal Kapp, están juntos de nuevo. El dúo, que fue expuesto al ambiente festivo por sus fans en Twitter, dio una actuación que sus fans no pudieron soportar más, se van a casar, comentaron. ¿Qué pasa con Keren Bursin y Handercel? Ahora todos entendían que estaban juntos. No tienen escapatorias. Le debe una explicación a sus fans. La pareja, Handercel y Keren Bursin, que se conocieron en el plató de la serie de televisión, a menudo chismorrean sobre su armonía y su intercambio en las redes sociales. Expresando que eran amigos al principio, el dúo se fue de vacaciones entre las temporadas de la serie y se vio que el amor del dúo explotó. Después de que la bella actriz Keren Bursin decidiera irse en silencio, resultó que conoció a la bella actriz Handercel. Dirigiéndose a sus millones de fans con su amor y armonía, las cándidas imágenes de Handercel y Keren Bursin en un café recientemente hicieron estallar las acusaciones de que estaban enamorados. Luego de estas imágenes, Handercel y Keren Bursin, quien declaró no hay nadie en mi vida, están juntos nuevamente. Estaba claro que estas imágenes ya darían a luz a una historia de amor. Aunque estuvieron separados por mucho tiempo, continuaron encontrándose y no pudieron resistirse el uno otro. Espero que tengamos noticias del matrimonio pronto. La cuenta de redes sociales, que compartió en una revista, compartió una publicación sobre Handercel y Keren. En la votación organizada por Turkish TV Live, Keren Bursin fue seleccionado como el mejor actor del año con 1.564.044 votos y el 47,88% de los votos. Handercel fue elegido mejor jugador del año con 721.488 votos y el 34,59% de los votos. Los comentarios y likes de muchos de sus seguidores decían que la dupla volvía a estar en lo más alto. No crees que dos actores famosos no se ven bien en la cima, hizo declaraciones. Los fanáticos de Handercel y Keren Bursin comentaron, definitivamente se casarán. Ya han logrado casi todo el éxito juntos. Creo que debería estar unido al final. Porque juntos son más fuertes. Después de este desarrollo silencioso, muchas personas declararon que querían volver a ver al dúo juntos lo antes posible. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.